Caramba, chacho, eres una caja de sorpresas. Los viajes, los proyectos, todo lo que me cuentas es tan interesante. Ah, vamos, no es nada, es parte de la vida. Siempre supe que serías un hombre de éxito y no me equivoqué. Me da gusto que te quedes en Lima. Así podremos vernos más seguido, ¿no crees? Claro. Soy un hombre muy ocupado, pero para una chica tan linda como tú, siempre hay tiempo. Chacho, me vas a poner roja como siempre. ¿A cuántas le dirás lo mismo? Tú fuiste la primera. Ay, no puede ser, si eras todo un galán. Yo debo haber sido la chica de ese verano. Tuve a muchas chicas antes que tú. Pero tú... fuiste la primera de quien me enamoré. No puede ser, no mientas. No miento. Entonces, ¿por qué te fuiste y nunca más regresaste? Mis padres. Luego me enteré que andabas con otro y... no me atreví a volver a buscarte. Pero lo hubieras hecho. Yo hubiera dejado todo por ti. Nunca te olvidé. Ya es muy tarde, Bárbara. Ya es muy tarde. Nunca es tarde, Chacho. Si estamos aquí, es por algo, ¿no crees? Las vueltas que da la vida. Yo me casé, me divorcié y ahora estoy frente al primer chico del que me enamoré. La vida es cíclica. Todos terminamos en el lugar en el que empezamos. Lo mismo digo yo. Tantos años, tanto tiempo perdido separados. No pienses en el tiempo perdido. Olvídalo. Tienes razón. Hay que pensar en el presente. Así es, hijita. De aquí a un año yo quiero verte con un anillazo, así con su piedrón, ¿ah? Tú ya no estás para perder tiempo, hijita, ¿ah? Ya, esas ojeras te delatan. Mamá, yo no pienso en eso. Pues piensa, tienes que pensar. Chapa bien a tu piloto, ¿ah? De acá a un año yo quiero verte casada y en camino a un nietito de ojos verdes con paladar negro. Mamá, yo aún soy joven. ¡Oh! Lo mismo decía yo. ¡Y zas! Cuarenta años. Y... ¿Qué pasa? Au. ¿Mamá, estás bien? ¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Mamá? Chacho, no has cambiado nada. Tus besos, tus besos me remontan a ese verano maravilloso donde fui tan feliz a tu lado. No. ¿No? No, Bárbara, esto... esto no va a funcionar, ¿sí? Esto recién comienza. ¿No te das cuenta? Es perfecto. Yo me acabo de divorciar. Ay, estaba tan triste, Chacho. Me sentía tan acabada, tan sola, tan vieja. y de pronto apareces tú como cuando éramos adolescentes y revivimos este amor de verano. Chacho, eres el hombre perfecto. Bárbara, Bárbara, esto no va a funcionar. No digas nada. No, 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 este no es el momento. Guardémoslo para después. Vamos a mi casa. Hoy, la casa está sola. Mamá, ¿qué tienes? Ay, no sé. Un dolor acá, en la boca del estómago y luego como que se subió al pecho. Ay, ay, ay. ¿Así de la nada? Sí, sí, pero ya, ya. Ya va a pasar, ya. A ver, a ver, respira, respira profundo, respira. Au, no, no, no me agarres así, ¿no? No, no, no. ¿Ya está mejor? Ya va a pasar seguro, no sé qué raro. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todo bien? Todo, todo bien. Ya no sé qué será, qué raro este. Si te acabo de venir el baño, o sea, no, no sé. No, 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 hija. Ya va a pasar, tranquila, tranquila, ya va a pasar. Mejor te llevo a la clínica. No, no, no. Sí, sí, mamá. Ay, ay. Ah. Vamos a la clínica, vamos a la clínica, yo te llevo bien. Qué cosa tan rara. Vamos, vamos, vamos. Tranquila, tranquila. Vamos, vamos. Mi cártera, mi cártera, mi cártera. ¿A tu casa? Sí. Todavía está en litigio, pero mi ex no puede acercarse a menos de 100 metros. ¿Trajiste ropa de baño? No. Tanto mejor. ¿Vamos? ¿Por qué no? Voy al baño y salimos. Me vuelves loca, Chacho. Y tú a mí, chiquita. Eso es. Ya la tienes, Lucho. Date el gusto por una vez en tu vida. Tú eres Chacho Dahmer, el ganador. Yo soy Chacho Dahmer, un ganador. No. 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 Yo soy Luchito González, tengo una familia y una esposa que me quieren mucho. Yo no puedo hacerles eso. Tengo que irme antes que regrese. ¡Las llaves! ¡Mis llaves! ¡Mis llaves! No voy a entrar de su carro. ¡No, señor! ¡Chacho! ¡Chacho! Al parecer tenía prisa. ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Y ahora cómo lo encuentro? ¿Se está haciendo mejor? ¿Se está haciendo mejor? Vamos a emergencia. Mejor vamos a emergencia. Tranquil, no exagero. No me estoy muriendo. ¡Hola, chicas! ¿Sí? Soy Shirley, la sobrina de Pepe. ¡Ah, claro! ¿Pueden ayudar a mi mamí? Por favor, se sienten muy mal. Por supuesto, venga, señora reina. Que sabe mi nombre y todo. Claro, son las amigas de Pepe y Tito. ¡Ya! ¡Ya! ¡Son las techeras de López Uñito! ¡Ya, señor! Con el uniforme engañan bien a semejante jugadoraza. Venga con nosotras que la vamos a ayudar. La vamos a llevar al doctor, pero no diga nada, ¿ya? Ya, ya, ya. ¡Gracias, chicas! ¡Fernanda! Tía Viviana, ¿cómo? Ah, no, no. Tía no, tía no. Me pone un poquito nerviosa. Gracias. Eh, quería hablarte de algo muy importante. Muy importante. ¿De qué? Sobre Pital. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!